Este tema también estuvo interesante trasladárselo, como siempre buscamos en las dos campanas, a un concejal oficialista y por eso también hablamos con Carlos de Falco. Fue una reunión extensa y que yo califique positiva, porque siempre que uno puede tomar contacto con el secretario y poder evacuar las dudas y demás, es importante. Entonces, toda esa situación a nosotros nos ha dejado un claro panorama de cómo estamos en este tema y eso va a posibilitar que estudiemos la ordenanza y podamos enriquecerla con muchos aportes que se hablaron. Porque quiero comentarte que después de que el secretario se retiró, nosotros seguimos trabajando, está avanzada la tarde, digamos, y bueno, fuimos generando una serie de aportes y consideraciones que se van a volcar en la ordenanza. Hay evidentemente una predisposición de todos los bloques de aprobar la emergencia. Por supuesto, tenemos matices, porque por eso somos bloques distintos, pero más allá de los matices, en el trazo general coincidimos y eso es muy importante y bueno, vamos a seguir trabajando para tener una línea común donde nosotros podamos sacar esta ordenanza por unanimidad que uno, como presidente del bloque oficialista, es a lo que aspira siempre, ¿no es cierto? Llegar a un acuerdo, recibir los aportes de la oposición y bueno, viabilizarlos porque muchos de ellos son constructivos y bueno, hay que tomarlos y algunos otros podemos no estar de acuerdo y a lo mejor convenir otra forma. En definitiva, estas reuniones siempre son positivas. Nosotros estamos ante un problema, eso está, no hace falta que yo lo diga, un problema del tránsito, tenemos seis muertes en dos meses y medio, eso realmente para una ciudad como llamaría es muy grave, se nota el flujo de vehículos y demás y bueno, tenemos que trabajar sobre esos puntos, incluso anoche hemos estado en una reunión del Consejo de Seguridad Vial, donde han estado los otros dos bloques también, bueno, se está trabajando de una manera mucho más intensa, obviamente.